Somos tal para cual la pareja normal Yo pa' ti, tú pa' mi, tú pa' mi, yo pa' ti y así vamos sanando Compartiendo la vida, cicatrizando heridas, pensando y repensando Yo pa' ti, tú pa' mi, tú pa' mi, yo pa' ti y así vamos viviendo Explotando la risa, desnudando caricias, resistiendo y sintiendo, resistiendo y sintiendo Somos una razón y la conciliación de un futuro maduro Somos la rebelión, amor en explosión, el mi amor y es el tuyo La pasión por vivir nos ayuda a seguir esta loca marea La valla de sentir y a seguir y venir caminando la arena Yo pa' ti, tú pa' mi, tú pa' mi, yo pa' ti y así vamos sanando Compartiendo la vida, cicatrizando heridas, pensando y repensando Yo pa' ti, tú pa' mi, tú pa' mi, yo pa' ti y así vamos viviendo Explotando la risa, desnudando caricias, resistiendo y sintiendo Yo pa' ti, tú pa' mi, tú pa' mi, yo pa' ti y así vamos sanando Compartiendo la vida, cicatrizando heridas, pensando y repensando Yo pa' ti, tú pa' mi, tú pa' mi, yo pa' ti y así vamos viviendo Explotando la risa, desnudando caricias, resistiendo y sintiendo Yo pa' ti, tú pa' mi, yo pa' ti, tú pa' mi, yo pa' ti y tú pa' mi